Bienvenidos a este canal donde aprendes jugando Trivia Quiz. El día de hoy te traigo un divertido juego, donde yo te muestro una bandera de un país y tú tendrás que adivinar el país con las opciones que te mostraré. Adivina rápido porque habrá tiempo. ¿Estás listo? ¡Comencé! Argentina. Estuvo fácil. Colombia. Shakira, Shakira. Costa Rica. España. ¿Cómo mola, tío? Estados Unidos. Comenta. ¿Qué opción escogiste? Argelia. Argelia. Italia. Correctísimo. Canadá. Japón. ¡Muy cerca! Marruecos. Marruecos. México. Dime qué opción escogiste. Paraguay. Paraguay. Recuerda que hay tiempo. Polonia. Polonia. Bélgica. Brasil Si sabías la opción correcta, dale me gusta a este video Bulgaria Chile Croacia Pero que gran elección Egipto Escocia Francia Correctísimo Alemania Gana Gana Inglaterra Esto va muy cerca Irlanda Corea del Sur Portugal Pero que gran elección Rusia Vamos, vamos Serbia Sudáfrica Sudáfrica Porque esto es África Suecia Suiza Comenta ¿Qué opción escogiste? Uruguay Todavía faltan otras banderas Cuba Venezuela Dueño de las aremas Corea Corea del Norte Estuvo muy cerca distors No se me importa Libra Ocran 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 Básica Ocran 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 Dinamarca. Comenta, ¿qué opción escogiste? Eslovenia. Finlandia. Esto se pone complicado. Gales. Vamos, una más. Australia. Ha superado la prueba. Comenta, ¿cuántos países adivinaste por su bandera? Comparte este video con tus amigos a ver quién adivina más países por su bandera. Recuerda, dale me gusta a este video, suscríbete y activa esa campana para que no te pierdas nuestros juegos. Y también puedas aprender jugando con Trivia Quiz. Gracias. Gracias.